... Pues este es alguno de los pasajes por los que he estado descubriendo de Chabultepec y resulta que atravesar por aquí aumenta kilómetro y medio de los siete kilómetros que ya tuve en cuanto a una ruta de siete kilómetros y esta, este nuevo, porque no es un atajo, esta parte que se le agrega a esa ruta pues nos da un total de ocho kilómetros y es un kilometraje que para mí es nuevo y bueno, pues a lo que aspiro son aproximadamente diez kilómetros, ¿no?, de un solo jalón pero paso a pasito, poco a poquito y apenas damos con ocho kilómetros ya vamos alrededor de unos cincuenta y seis minutos caminando lo normal es hacer, para mí, a esta cadencia a la que voy, una hora y media entonces, pues, ahí vamos, ¿no?, ahí vamos y pues les quería presentar un poquito del paisaje que de repente se ve aquí en el bosque de Chabultepec y pues eso y pues eso y y y y y